No lo veo, no estaba escrito Llegó de pronto y caí, con solo un beso me perdí No es traición, yo no te miento Me está matando esto que siento La culpa me queda por dentro Puede que esta decisión me lleve hasta el infierno Puede pero como escondo que ya no te quiero Ódiame, no llores, juro que yo no me lo merezco Deseame todo lo peor que yo lo entiendo Puedes hasta desear mi muerte y maldecir el conocerme Ódiame, para olvidarme por favor No pierdas tiempo, juro jamás aparecerme Dame por muerto, soy de lo peor de ti, me alejo ¿A qué me quedo si amor para ti no tengo? No tengo ¿A qué me quedo si amor para ti no tengo? Te estoy igual, dale Ódiame, no llores, juro que yo no me lo merezco Deseame todo lo peor que yo lo entiendo Puedes hasta desear mi muerte y maldecir el conocerme Ódiame, para olvidarme por favor No pierdas tiempo, juro jamás aparecerme Dame por muerto, soy de lo peor de ti, me alejo ¿A qué me quedo si amor para ti no tengo? No tengo ¿A qué me quedo si amor para ti no tengo? ¿A qué me quedo si amor para ti no tengo? No tengo ¿A qué me quedo si amor para ti no tengo? No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Gracias.